No se asusten si miran retenes, y menos si cargan las gorras de J.K. R.N. Music presenta al artista de momento, Luis R. Conríquez. Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron con todo el bumbum. Con J.P.O. Baile, domingo 4 de diciembre, 4 de la tarde, Pista Aeropuerto Oaxaca, el nuevo ídolo de los corridos álicos, Luis R. Conríquez. Y miraba a quien te alineaba, con mucho brillete. Con todos sus corridos arremangados, Luis R. Conríquez. A todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco. Además, los reyes de la noche. Jujita, baila quebradita. Séptimo grado. Provócame, mujer, provócame, provócame. Y la de la esculta. En el ruedo, los toronones fulminantes de Dairon García. Montados por los niños de paga. Preventa especial 300, los primeros 2.000 boletos. Preventa normal 350. Cómpralos en lugares de costumbre. Informes al 5627-5261-61. No, tan, que, traigo en las cachas orgullosamente. Este jalipeo boyle, será espectacular. Romero Promociones. Mabeto Music invitan. Mabeto Music invitan. Mabeto Music invitan.